...que recibieron los familiares, todo indica a que se trataría de personas que se valieron de la situación para quitar algún beneficio económico y no de los supuestos secuestradores. ...como alegaban en sus mensajes o en las llamadas. ¿Le habrían salido de penales de estas llamadas? Según informaciones extraoficiales y preliminares, tendrían como origen... ...alguna penitenciaría dentro del territorio nacional. ¿El chico presentaba algún tipo de golpes? Con relación al estado físico, según el diagnóstico médico, el resultado es que el mismo no posee o no cuenta con ningún... ...como golpes, pero sí tiene un rasguño que sería consecuencia de una caída. Este mensaje que él le habría enviado...